Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, ¿cómo anda Mario? ¿Todo bien? Bien, bien. Como comentaba en la previa con su compañero, hoy sí un poco más tranquilo, analizando determinadamente algunos números, cómo nos va a impactar esta cuestión. Pero antes de contarte lo estrictamente numérico, voy a compartirte un mensaje que les di a mis compañeros gremiales y bancarios de San Juan anoche, donde uno se siente orgulloso solamente de haber podido sortear una paritaria que se tornó difícil, compleja, y estuvimos a punto de quebrar. Ya estábamos en estado de alerta, pero se terminó resolviendo. Ya habíamos comenzado a analizar acciones para la semana que viene, pero actuó, como entendemos, deben actuar los funcionarios también, interviniendo, ¿no? Poniendo un poco en su lugar a los empresarios o a los sindicalistas que también por ahí a lo mejor pueden estar pidiendo cuestiones fuera de lugar. Y ahí tiene que estar el funcionario, ¿no? Esto es una cuestión que yo he llamado acá en la provincia, donde no tiene el poder suficiente la autoridad laboral en la provincia como para a veces poner en su lugar a algunos empresarios. Nos ha pasado en reiteradas ocasiones, particularmente con el Banco de San Juan, donde lo único que va es ir y sentarse y decir que declina la vía administrativa con una falta de respeto hacia la autoridad, hacia los trabajadores y demás. Pero bueno, lo que quería destacar primeramente es que no solamente el acuerdo salarial, sino que también vamos conquistando algunos derechos. Y esto nos pone bien, nos pone muy contentos también. Y en este caso, fijate vos en lo que te voy a mencionar. Se logró un protocolo de acordar con todas las cámaras, con el OK, obviamente, va a estar la homologación del Ministerio de Trabajo, con todos los bancos, un protocolo sobre violencia de género para la actividad de los bancos. Que no la podíamos, prestar atención, no la podíamos, no podíamos avanzar en algunos bancos porque miraban para otro lado y lo iban dilatando. Entonces nos veníamos trabajando banco por banco, lo íbamos sumando. Me parece que no era serio por parte de los empresarios de esta cuestión. Entonces, vuelvo a decir, me parece que tenemos la obligación de cuidarnos, más allá de la pandemia, también cuidar el trato, el respeto que tenemos que tener entre todos. El empresario, el trabajador, tenemos que actuar siempre con mucho respeto. Bueno, muy bien, Mario. Sin duda, un paso. El acuerdo se definió en un 29%, con una característica particular distinta a los años anteriores. Normalmente nosotros teníamos una cláusula de revisión en noviembre. Van a haber dos cláusulas de revisión. Una en septiembre y la otra en noviembre. Este 29% está enmarcado en tres tramos. En el primer trimestre ahora de este año, un 11,5% para enero, febrero o marzo. A partir de abril, mayo, junio y julio, otro 11,5%. Y a partir de agosto, el 6% restante que completaría el 29%. Es decir, que a partir de agosto ya completaríamos este 29%. E inmediatamente, en septiembre, vamos a tener la primera revisión para ver cómo se han ido comportando las variables económicas, si a lo mejor hace falta ajustar algo, ¿no? Y bueno, también destacamos una situación que fue uno de los motivos por los cuales casi se cae la paritaria, la discusión, era que el sector empresario no quería reconocer la diferencia entre salario e inflación del año 2020. Nosotros habíamos llegado a censar un 34% hasta diciembre, cuando la inflación fue 36,1%. Había un 2,1% que no querían reconocerlo. Y bueno, finalmente se incorpora a los salarios de enero, ese 2,1%. Por lo tanto, bueno, luego cuando se le aplique el 11,5% va a tener un mejor impacto, ¿no? Si no lo hubiésemos logrado establecer o recuperar ese 2,1%. Así que bueno, creo que es bastante interesante, importante en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos muy conformes, pero bueno, vamos a seguir atentos, ¿no? No, porque hay un par de cuestiones que han quedado por fuera de la negociación, que tiene que ver la discusión del tema del impacto de la tecnología en el sector, que es muy importante. Sí, sin duda. Y otro de los temas que se han comprometido a seguir discutiendo es la universalización de lo que nosotros denominamos la guardería. Es un adicional que está establecido en su origen únicamente para las compañeras bancarias. Y en el banco hay algún reconocimiento para los compañeros y nosotros pretendemos, digamos, que sea también dado para los trabajadores. En aquellos casos en donde, por ejemplo, la mujer no tiene trabajo, que también le sea asignado ese beneficio al compañero varón. Sin duda, el tema de la revisión, Mario, cada dos o cada tres meses es fundamental si tenemos en cuenta la inflación que tiene nuestro país. Generalmente se dice que el sueldo debe estar por sobre la inflación. Por eso es que es bueno este porcentaje que ustedes han logrado y también la posibilidad de ir revisando cada dos o tres meses cómo va la variable con el sueldo y la inflación. Está bueno. ¿Usted cree en los sacos más o menos de su actividad, Mario? ¿Usted cree que en todos los gremios tendrían que hacer algo parecido, así, cosas que de ir sin que el empleado, el trabajador, vaya perdiendo el poder adquisitivo con la inflación? Sin duda. Sin duda es lo que tenemos que aspirar. Yo voy a decir algo que a lo mejor no me corresponde, pero que también nos pone muy contentos y muy orgullosos. Es que tenemos y hemos el reconocimiento de muchos otros sectores hacia el compañero Palazzo, quien siempre encabeza estas negociaciones y tiene una capacidad de... Bueno, también, obviamente, hemos logrado conformar una fuerza muy importante gremial, ¿no? Y luego, lo que sí hay que analizar, cada ruta en particular, ¿no? Por allí hay que tener, digamos, este análisis crítico, hay que buscar ese equilibrio, porque no todas las actividades ganan las fortunas que ganan los bancos a partir de los préstamos a veces casi usurarios, ¿no? Yo lo he mencionado en algunas oportunidades, deberían mejorar muchísimo el servicio, yo lo he hablado incluso hasta con el gobernador de la provincia, el agente financiero acá en San Juan, me deja mucho que desear, ganan mucho dinero por un lado, pero no prestan un servicio adecuado, etc. Pero bueno, digo, cada sector tiene su realidad, pero lo ideal sería lo que vos señalas, ¿no? Tratar de estar allí lo más cerca de la inflación para que no se vaya deteriorando el poder adquisitivo del salario. Y por eso fue la discusión tan fuerte con respecto a ese 2,1%, porque si hay algo que tenemos que destacar muchísimo, es que desde que está Palazzo, hace ya varios años, no hemos perdido con la inflación. Siempre hemos, por lo menos, la hemos ido empatando. En algunos casos mínimamente la hemos podido superar, pero nunca por debajo. Y sí, sería lo ideal para todos los sectores, tal cual. Mario, ¿cómo avizó a usted la actividad bancaria y la economía en el país, si lo llevo al orden regional en San Juan, de aquí hasta, porque recién comienza este año, ¿cómo ve usted, cómo lo avizó el panorama? Mira, yo hice, al menos pretendí hacer mi aporte en el Acuerdo San Juan. Sí. No prosperó, pero yo estoy totalmente convencido, se lo había expuesto incluso antes de presentarlo en el Acuerdo San Juan a algunos funcionarios provinciales. Digo lo siguiente, es una necesidad el contar con los bancos, es muy necesario para la gente en general y para la actividad económica en particular. y tenemos que, obviamente, hay muchos otros factores que hay que ir tratando de ir regulando, buscando ese equilibrio, ordenando, pero la actividad financiera, la actividad bancaria, debiera estar al servicio de la producción en primera instancia, sin duda. O sea, basta de este negocio de especulación financiera que hemos vivido el gobierno anterior, pero incluso antes, también yo ya lo venía señalando, no, no, no es posible, tremendo endeudamiento, y en el Acuerdo San Juan, ¿qué es lo que propuse? Que bueno, que parte, parte, una pequeña parte, de la ganancia que están teniendo los bancos en la provincia sea reinvertida en la provincia, porque si no, todas esas ganancias se van fuera de la provincia, los bancos los van a partir de los dineros de la ciudadanía y de las empresas de San Juan, pero las ganancias se las terminan llevando hacia otros lugares, incluso fuera del país. Me parece que allí habría que poner un condicionamiento para que de esa manera se logre, ¿cuál era la expectativa y la proyección que yo marcaba a partir de esta propuesta? Que luego iba a haber, generar una competencia virtuosa entre los bancos, porque iban a tener la obligación de prestar dinero más barato y para poder cumplir con esta condición. Y entonces íbamos a terminar siendo beneficiados de la actividad productiva porque íbamos a tener una serie de ofertas por parte de los bancos, baratas, accesibles, y que ese es también parte del motor de la economía, de la producción cuando uno tiene, y eso lo saben los especialistas, los economistas, cuando vos tienes accesibilidad a los créditos, es la mejor manera de que las empresas se involucren y puedan generar mayor producción o mejor producción, exportación, etcétera. Estamos lejos de ese ideario, por lo pronto, como bien vos lo señalas, creo que vamos a tener, yo lo consulté ayer en el plenario, tuvimos un plenario de urgencia, producto de lo que te mencionaba, de que casi, casi se rompe la paritaria, y yo allí me planteaba al compañero Palazzo lo temerario de algunos bancos, la banca extranjera, fundamentalmente, tuvimos ya un conflicto los días 7 y 8 de enero con los bancos Francés y Santander que están cerrando sucursales, porque claro, ya el negocio no le está rindiendo de la misma manera que antes, no están teniendo esas ganancias siderales, están teniendo grandes ganancias pero no siderales, y empiezan a chicar, y ese chique iba a involucrar a personal en algún momento, por eso salimos y reaccionamos rápidamente, así que vamos a tener que estar muy atentos, ojalá, ojalá, tomen conciencia y acá, acá tiene que haber también una posición muy fuerte por parte del gobierno tanto nacional como provincial para exigirle a los bancos, a las entidades financieras que se pongan a la altura de las circunstancias más aún, porque ellos sí tienen la espalda suficiente como para poder enfrentar esta situación crítica que nos ha dejado o que nos está generando la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias y felicitar nuevamente por este hermoso porcentaje que han logrado obtener con estas paritarias y es uno de los primeros gremios que también ya está sumo, ya pensando en el 2022. Muchísimas gracias por atendernos, Mario. Muchas gracias, que tengan buen día, cuídense. Chao, chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos las palabras justamente de Mario Maltic de la Asociación Bancaria dando más o menos explicaciones el porcentaje que han obtenido los paritarias logradas en la jornada de ayer y que ya empieza a transitar en lo que